Hola, soy Freddy Araya, actor de Tebasland, la obra de Sergio Blanco que dirige Lucía de la Maza. Tebasland es la historia del encuentro de un escritor que está contando la historia de su relación con un preso, un joven que ha matado a su padre de 21 puñaladas de tenedor. Y cómo se desarrolla esta relación de esta persona que está contando la historia, que está escribiendo la historia de este muchacho y cómo se va develando de a poco las causas, los motivos por los cuales este muchacho mató a su padre. Bueno, y ahora los quiero invitar a que vayan a ver esta función de Tebasland el sábado 21 de julio a las 8 en el Museo de la Ligua, que es un proyecto que lo podemos hacer gracias a la Red Interregional de Santiago OFF. Los espero, a todas, a todos, para que vayan a ver esta obra, para que conversemos, reflexionemos sobre los temas que la obra propone y para que vean teatro y también lo pasen muy bien. Y no se preocupen por la plata porque es una actividad completamente gratuita.